Como parte del proceso de fortalecer las identidades y en el ejercicio de sus derechos culturales, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en Buenos Aires de Punta Arenas, en coordinación con el CINDEA local, colocaron de manera visible las letras alusivas al nombre indígena ancestral del territorio, las cuales se encuentran ubicadas frente al gimnasio multiuso de la comunidad. Antiguamente, este lugar se llamó Cabacter, que en vibri significa lugar donde estuvieron las camas, refiriéndose a los camastros que utilizaban los antepasados indígenas durante el viaje que realizaban en el recorrido desde Talamanca hasta esta zona. Luego, este tomónimo sufre una modificación debido a que el idioma nativo no es escrito sino oral y pasa a escribirse Cabacol, estableciéndose finalmente como cabagra. Así que, bienvenidos a Cabacol de Buenos Aires, el lugar de los antiguos camastros. Cabacol de Buenos Aires